Dentro de dos semanas concluirá la audiencia de imputación el fiscal Daniel Hernández, a quien uno de sus colegas le imputa haber intentado intimidar al organizador de los sobornos de Odebrecht para que no declarara contra Néstor Humberto Martínez en Estados Unidos. El fiscal investigador del escándalo de corrupción de Odebrecht, Daniel Hernández, uno de los más destacados investigadores de la Fiscalía General desde hace 20 años, fue señalado esta semana por la misma Fiscalía de ser el presunto autor del delito de prevaricato por omisión porque, al parecer, no le dio trámite correcto ni oportuno a las órdenes internacionales de captura contra tres directivos brasileros de Odebrecht. También se le señaló de amenazar al testigo Otto Bula, quien ya pagó condena por haber recibido sobornos de esa firma constructora. Cuando presuntamente abordó al señor Otto Nicolás Bula para, a manera de intimidación, manifestarle la preocupación, entre otros, del doctor Martínez Neira por las declaraciones que iba a suministrar ante la justicia colombiana y americana, aparentemente relacionadas con ello. El fiscal de su caso acusa a Hernández de, presuntamente, haber intimidado al testigo Bula para que no contara lo que sabría en contra del abogado Néstor Humberto Martínez Neira, quien fue, además de fiscal general, apoderado del socio colombiano de Odebrecht, el grupo Aval. Daniel Hernández, en su defensa, mostró mensajes de celular que se cruzó con el declarante Otto Bula, con los que busca demostrar que el propio testigo denunciante lo elogiaba y bendecía al otro día de que hubiera sido supuestamente amenazado por él. Otto Nicolás Bula Bula, del día siguiente a la amenaza, 23 de junio del año 2022, no habían transcurrido ni 24 horas y el ciudadano se comunicó conmigo. Doctor, muy buenos días, me manifiesta el señor. Dios te bendiga, bendice a quien lo amenazó, honorable magistrado. Hernández continuó leyendo los mensajes de texto y señaló que Bula le dijo el lugar en donde iba a estar el fin de semana siguiente a la presunta amenaza, o sea, su pueblo, Sahagún, Córdoba. Entonces, observe usted, su señoría, cómo esta persona que intimide el 22 de junio, el 23 de junio, me bendice y me avisa a dónde va a estar. Con esas pruebas, Hernández quiere demostrar que no existió ninguna amenaza. No obstante, su colega, fiscal Víctor Salcedo, cree firmemente que Hernández actuaba como investigador, pero no de manera independiente, sino protegiendo a Martínez Neira y a sus clientes colombianos. Usted, doctor Hernández, amenazó al ciudadano, o don Nicolás Bula Bula, al advertirle que Néstor Humberto Martínez Neira y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos por cuanto él, Fernando Elías y Sebastián Correa estaban teniendo acercamientos con la justicia para hablar de ellos. El fiscal imputado advirtió que encontró alrededor de 16 falsedades en el testimonio de Bula. El 16 de diciembre continuará la diligencia judicial en la que se definirá si el fiscal Hernández deberá estar o no en casa por cárcel, un destino paradójico después de que él ha pedido prisión para centenares de delincuentes.